En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la labor de la Secretaría de la Defensa en apoyo a programas de bienestar y obras públicas, servicios que son muy importantes para el desarrollo de México y desde luego para beneficio de nuestro pueblo. Bueno, quiero decirles que han sido las Fuerzas Armadas fundamentales para llevar a cabo la tarea de gobernar el país. Nos han ayudado mucho en todas sus misiones, pero de manera destacada, especial, en lo que tiene que ver con la protección a la población civil, en casos de la población civil, en casos de desastres, son los primeros en llegar. Cuando la pandemia fue muy importante contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en todo, en todo, en la distribución de vacunas, en reconstrucción de hospitales, en equipo de hospitales, en personal médico, el hospital militar se abrió a todo el que lo necesitaba en esos momentos tan difíciles. Y como nunca se había visto, la Secretaría de la Defensa está cumpliendo la misión cuatro, que es la de ayudar al desarrollo del país con muchos programas. En una ocasión comentaba que encontré un tesoro cuando descubro que existe la escuela de ingeniería, de un grupo de ingenieros que podían ayudarnos en la construcción de obras necesarias para el país en una circunstancia muy difícil, porque venimos de un proceso decadente donde la corrupción lo manchó todo. Las empresas constructoras casi todas se convirtieron en empresas contratistas, muy responsables, se quedaban con los anticipos y no hacían las obras, siempre pedían ampliación presupuestal, salían las obras tres, cuatro, cinco, diez veces más de lo que realmente costaban por el influyentismo, por la corrupción. Entonces, con los ingenieros militares suplimos esa decadencia en lo relacionado con la construcción de Obras Públicas, imagínense qué hubiésemos hecho si luego de la consulta, cuando la gente decide que no hagamos o que no continuemos construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, porque ahora hay hasta una serie que habla del error de no haber construido el aeropuerto en el lago de Texcoco. Nada más les voy a dar un dato. Entonces, el aeropuerto actual de la Ciudad de México no puede ser pavimentado con concreto hidráulico, tiene que ser pavimentado las pistas, sólo pueden resistir emulsión asfáltica por los hundimientos, hay que estar bacheando constantemente. El aeropuerto de Felipe Ángeles es concreto, no se puede en el aeropuerto, nunca se ha podido en el aeropuerto Benito Juárez tener pistas de cemento, de concreto hidráulico por los hundimientos, pero donde está construido el aeropuerto de la Ciudad de México está mejor que donde pretendían construir el aeropuerto de Texcoco, que es en el lago, donde son 30, 40 metros de fango. Entonces, cómo hacerle, es decir, a ver, no se puede porque además es un negocio, quieren quedarse con el terreno del actual aeropuerto de la ciudad, quieren quedarse con los terrenos de la balsa aérea de Santa María, porque los quieren cerrar y hacer el nuevo aeropuerto. Y dice la gente, no, mejor que se pague a los contratistas que ya iniciaron y estaban apresurados, creando compromisos, pensando que si llegábamos ya no íbamos a dar marcha atrás. Cuando se tomó la decisión por la gente de decir no y ahorramos muchísimo, imagínense qué, lo que nos iba a costar nada más de mantenimiento ese nuevo aeropuerto, y estaríamos todavía en construcción, estimaban 300 mil millones de pesos, estimados. Pagamos 100 mil a contratistas y el aeropuerto Felipe Ángeles, que es de primera. La ciudad representó una inversión de 70, 75 mil millones, total 175 mil millones, nos ahorramos de lo estimado 125 mil millones y no cerramos el actual aeropuerto de la ciudad, ni la terminal 2, ni se desmontó el hangar presidencial que habían hecho hace relativamente poco y habían cobrado mil millones de pesos y tampoco cerramos la base aérea de Santa Lucía. Al contrario, se construyeron tres pistas en el Felipe Ángeles y ya es hoy el aeropuerto que más carga mueve en todo el país. Pero bueno, regresando a la reflexión inicial, ¿cómo hacerle sin los ingenieros militares? ¿En qué nos íbamos a apoyar? ¿Cómo íbamos a hacer los cuarteles para la Guardia Nacional? Dos mil 750 sucursales, dos mil 750 sucursales del Banco del Bienestar, construidas hoy por los ingenieros militares. ¿Qué empresa constructora hace un aeropuerto como el de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, en un año cinco meses, con la calidad de ese aeropuerto, con la belleza de ese aeropuerto? Entonces, por eso y muchas otras cosas, ahora les estaba yo planteando, les estaba yo comentando al general secretario que vamos a pasar un video de todo lo que ha contribuido la Secretaría de la Defensa al Desarrollo del País para Información del Pueblo de México, pero viéndolo, le digo, faltan los hospitales, ya los vamos a agregar, porque están haciendo el Hospital Orán en Mérida, que es un hospital de… ¿Cuántas camas? Sí, ¿cuántas camas? 320 camas. 320 camas. Y dos hospitales más, uno en Tuxtepec, otro en Tlapa. Esos son de 90. De 90 camas, pero todo eso no está en el video que nos van a presentar. Sí, falta topilejo también, topilejo también, topilejo también, sí, dos hospitales aquí. Sí, falta todo, falta topilejo, falta la rehabilitación de los hospitales. De Morelos. El de Morelos, lo que están haciendo en Puebla, en fin, y todo lo que significó la distribución de más de 12, no de dos, 200 millones de dosis de vacunas por todo el país cuando la pandemia, en fin, es lo que falta, pero va a haber oportunidad antes de que se concluya nuestro periodo de presentar todo completo. Vamos a hablar de que esta es una primera etapa. Pues vamos al video, no sé si usted quiera tomar la palabra para también, sí. Como ya citó el señor presidente, a través de este cumplimiento de la cuarta misión que tenemos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, nos permitió llevar a cabo una serie de obras por instrucciones del señor presidente que coadyuvan al desarrollo de la nación y esto para la Secretaría de la Defensa Nacional, para el Ejército, para la Fuerza Aérea mexicana, pues ha sido muy satisfactorio porque es emplear todas las capacidades que se tienen en la institución para beneficio de nuestro país. Todo esto que por muchos años se ha preparado nuestro personal, hoy en esta administración tenemos esta gran oportunidad de que de una manera tan importante, tan intensa, tan relevante, poder coadyuvar con todo lo que se requiere en el país en el ámbito del desarrollo. Y el video, pues es lo que muestra, como ya lo citó el señor presidente, lo que hemos hecho, lo que nuestro personal, hombres y mujeres del Ejército y Fuerza Aérea han colaborado con el país en esta parte tan importante para México. Entonces, si nos permite, pasamos el video. Como parte del compromiso con el pueblo de México y apegándose a su cuarta misión, el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos realiza acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, aprovechando las capacidades de los recursos humanos y materiales con que cuenta la institución. Esta misión se materializa principalmente a través de las empresas de participación estatal mayoritaria y en el ámbito de seguridad con la contribución a la consolidación de la Guardia Nacional. El Grupo Aeropuertuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca, Maya, Mexica, es una empresa encargada de administrar bienes nacionales y sociedades en los sectores aeronáutico, turístico y de servicios. En el sector aeronáutico, contempla la administración de 12 aeropuertos ubicados en Campeche, Apodáquez, Chetumal, Palenque, Puebla, Nogales, Ciudad Ixtepec, Nuevo Laredo, Uruapa, Tamuín, Ciudad Victoria y el Aeropuerto Internacional de Tulum. Adicionalmente, gestionará 13 estaciones de combustible y 5 estaciones de servicio, con lo cual se contribuirá a fortalecer la conectividad del país. En el sector turístico y de servicios a lo largo de la ruta del Tren Maya, se encuentran en construcción 6 hoteles ubicados en Tulum, Palenque, Calakmul, Etzna, Nuevo Uxmal y Chichen Itza, los cuales presentan un avance general del 48% con una inversión de 8.165 millones de pesos. En estos hoteles se ofrecerá alojamiento de calidad al turismo nacional e internacional, acercándolos a 29 zonas arqueológicas de la cultura maya, con lo que se contribuirá al crecimiento económico de las comunidades y que, en conjunto con otros atractivos de la península, consolidará el sureste mexicano como la principal región turística del país. A fin de brindar espacios únicos para la recreación y el contacto con la naturaleza, se administran tres parques. La plancha en Mérida, Yucatán, el cual desde su inauguración en noviembre del año pasado ha recibido más de 468 mil visitantes, encontrándose en proceso de construcción el Parque Nuevo Uxmal con un avance del 75% y el Parque del Jaguar con un avance del 67%. Para complementar la oferta turística y cultural, se cuenta con el Museo Paleontológico Kinamedzin de Santa Lucía en el Estado de México, que desde su apertura en marzo del 2022 ha entusiasmado al público de todas las edades, así como el Museo de los Ferrocarriles en Mérida, que se encuentra en un 65% de construcción. Con estas acciones, GAFSA.com contribuye al desarrollo del bienestar social y económico del país. GAFSA.com, juntos por un México más fuerte. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una empresa del Estado que tiene como propósito brindar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, con altos estándares de calidad y seguridad. Desde su apertura en marzo del 2022, por este aeropuerto han viajado más de 3.5 millones de pasajeros, ofreciendo cada día más destinos nacionales e internacionales. Entre los principales destinos nacionales podemos destacar Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Cancún, Mazatlán, La Paz, Oaxaca, Culiacán, Puerto Escondido, Hermosillo y Mérida. En la oferta de vuelos internacionales se encuentran La Habana, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Caracas, Houston y próximamente Macal en Texas. Por su infraestructura y volumen de operaciones, el AIFA se ha convertido en el principal aeropuerto del país para el transporte de carga, por lo que a la fecha se han movilizado más de 198 mil toneladas, lo que ha generado una recaudación fiscal de 45 mil millones de pesos. Debido a este incremento de las operaciones aéreas, en este año se tiene proyectado ampliar la capacidad de manejo de carga con la construcción de seis almacenes más. A fin de brindar un servicio de calidad, el AIFA evalúa el nivel de satisfacción de los pasajeros, por lo que al iniciar operaciones se tenía una satisfacción general del 73 por ciento y gracias a las acciones de mejora continua, al finalizar el año 2023, se registró una satisfacción general de más del 90 por ciento por parte de los usuarios. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, comprometido con el desarrollo de la economía y de la aviación nacional e internacional, continúa trabajando diariamente en beneficio del pueblo de México. La Aerolínea del Estado Mexicano, bajo el nombre de Mexicana de Aviación, busca brindar servicio de transporte aéreo a un costo accesible con altos estándares de seguridad, confianza y calidad. Desde el 26 de diciembre del 2023 que inició sus operaciones, esta aerolínea contribuye a incrementar la conectividad y la cobertura de los servicios aéreos entre las diferentes áreas geográficas del país, a través de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, carga y correo, lo que representa un motor de crecimiento y desarrollo. La Flota Aérea de Mexicana de Aviación se compone de aviones Boeing de nueva generación y aviones Embraer que actualmente vuelan desde el AIFA a 14 destinos. A 27 días de haber iniciado operaciones, se han transportado más de 15 mil pasajeros, lo que acumula más de 500 horas de vuelo y representan 250 mil kilómetros recorridos, cifra que equivale a darle seis vueltas al planeta. Gracias a la preferencia de los usuarios, Mexicana registra un crecimiento de pasajeros del 53% con respecto al primer día de operaciones y cuenta con más de 20 mil reservaciones para las próximas fechas. En el mes de febrero se incluirán los destinos de Uruapan, Michoacán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca y Nuevo Laredo, Tamaulipas. De forma simultánea se incrementará el número de vuelos a la ciudad de Tulum, Chetumal, Mérida y Tijuana. Con estas actividades se estarán realizando un poco más de 130 vuelos adicionales a la semana. Es así como Mexicana continúa trabajando de forma integral para ser la opción preferida de transporte aéreo bajo un enfoque social y con la política de mejora continua en todos nuestros servicios. Mexicana seguirá siendo la primera. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura ferroviaria más importante en México, que conecta diversos destinos turísticos y culturales a lo largo de la península de Yucatán. Busca fomentar el turismo, preservando la riqueza cultural y natural de la región de manera sostenible, generando empleo y desarrollo en las comunidades. Durante sus primeros 29 días de operación, se ha transportado a más de 26 mil pasajeros, brindándoles un servicio de calidad, seguro y confortable, lo que les ha permitido disfrutar del maravilloso paisaje que ofrece el sur de nuestro país. A través de sus 22 estaciones que conectan los destinos de Palenque y Cancún, el Tren Maya ha sorprendido a turistas nacionales y extranjeros con más de 83 mil 650 kilómetros recorridos. Hombres, mujeres y niños han compartido la emoción y la alegría del regreso del Tren de Pasajeros a México. Un sueño hecho realidad. Asimismo, el Tren Maya ha permitido conectar a las diferentes localidades, movilizando a más de 10 mil pobladores, quienes se han beneficiado con la seguridad y confiabilidad del servicio. El Tren Maya no solo son vías, es un proyecto integral que conecta los corazones con la magia que envuelve la selva. Con la historia milenaria de una de las culturas más importantes de México y con las tradiciones de las comunidades. El Tren Maya trabaja día y noche para mejorar sus servicios y garantizar que los visitantes lleguen a su destino con la tranquilidad que ofrece el viajar en un transporte moderno, confiable y seguro. Todos somos Tren Maya. El Cuerpo de Ingenieros Militares coadyuva el progreso y desarrollo del país mediante el apoyo a la Agencia Nacional de Aduanas de México, con la construcción y modernización de 50 secciones aduaneras y 5 proyectos prioritarios, con una inversión de 56 mil 544 millones de pesos, contando a la fecha con 4 obras terminadas y un avance general de obra civil del 57%. Además, para contribuir a la dispersión de los recursos de los programas sociales del Gobierno de la República, se edificaron 2.750 sucursales del Banco de Bienestar con un monto asignado de 15 mil 299 millones de pesos y generando 90 mil 750 empleos directos. Para elevar la producción agrícola en el estado de Nayarit, se está construyendo el distrito de riego Alejandro Gascon Mercado, con una inversión de 16 mil 214 millones de pesos y con la cual se beneficiarán más de 7 mil productores y 43 mil hectáreas de agricultura temporal. En octubre de 2023 se concluyó la primera de cuatro etapas de construcción, contando con un avance del 83% de todo el proyecto y generando más de 6 mil 500 empleos. Los ingenieros militares también materializaron la tercera fase del acueducto Adolfo López Mateos en Campeche. Con una inversión de 681 millones de pesos, generando 1.715 empleos y beneficiando 32 mil 500 pobladores de Calakmul y Expujil, proyecto que se encuentra concluido y será inaugurado el 26 de enero del presente año. Finalmente, para mejorar la movilidad y seguridad en la región, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se encuentra en elaboración el proyecto para rehabilitar 112 kilómetros de la carretera federal 134 en el tramo Tejupilco, Estado de México, Ciudad Altamirano, Guerrero. Con estas acciones, el Cuerpo de Ingenieros Militares contribuye a la modernización y construcción de diversas obras en beneficio del progreso del pueblo de México. La Guardia Nacional es una institución profesional y disciplinada responsable de la seguridad pública a cargo de la Federación. El 30 de junio de 2019 se creó la Guardia Nacional con 74 mil 437 elementos, pero con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se intensificaron las actividades de reclutamiento, alcanzando un efectivo actual de 133 mil 616 elementos, de los 162 mil 233 proyectados para finales del 2024. Además, se adquirió equipo, armamento, municiones, vehículos y bienes informáticos con la finalidad de garantizar la seguridad del personal y eficientar el desempeño de sus funciones. Gracias al sistema logístico militar, a la fecha se han construido 420 instalaciones de las 557 proyectadas, lo que permite mantener un despliego operativo en todo el territorio nacional. Desde su creación, han egresado de planteles militares con la especialidad en seguridad pública, 317 suboficiales y 12 mil 451 agentes, lo que permite contar con personal ampliamente capacitado en la materia. Del efectivo actual, 109 mil 458 elementos han culminado diferentes cursos, mientras que a la fecha, 8 mil 173 se encuentran en adiestramiento. En apoyo al Instituto Nacional de Migración, se mantiene un despliegue de 110 puestos de rescate humanitario, garantizando la integridad y respeto a los derechos humanos de los migrantes. El primero de enero de 2024, se creó el Mando Especial Acapulco, con 10 mil elementos que garantizan la paz y la tranquilidad social de ese municipio. La Guardia Nacional, con apenas 5 años de su creación, aporta el 47% de los resultados del esfuerzo nacional en materia de seguridad pública, obteniendo el 81% en percepción de confianza de la sociedad. Las acciones señaladas consolidan a la Guardia Nacional, como la institución de seguridad pública por excelencia, para garantizar un México de justicia y paz. Es así como la Sedena contribuye con el bienestar de la población y el progreso nacional, bajo la premisa que, sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad. Bueno, pues eso es, aunque falta, pero va a haber tiempo. Quedó pendiente, quedaron, sí, pero no, aquí está, y los compromisos se cumplen. Jorge Díaz y Demián Duarte. Buenos días, Jorge Díaz de CNR, Canal 73, y Lánzate desde Ensenada, Baja California. Muchas gracias, presidente. Hay temas muy cortitos que tienen que ver con el ser humano, que tienen que ver con los maestros, que tienen que ver con lo que usted decía la semana pasada. Y de antemano, muchas gracias, me quedé, me quedé para esta atención que nos está dando a los que vivimos en Baja California. El Frente Estatal Magisterial, que ya una ocasión aquí se presentó y se informó para que se le apoye a la gobernadora Marina del Pilar, hay asignaturas pendientes. Lo que están expresando ellos es la más sentida demanda por el pago de Aguinaldo. Recuerdo también que la semana pasada usted lo dijo muy claro y lo dijo rápidamente que no hay ningún compromiso que se ha pagado todo. No está pasando eso en Baja California con la excepción a lo que le estoy exponiendo. Con respecto al Frente Estatal Magisterial, se les debe el Aguinaldo. O sea, que en el 2023 ya lo platicaron con varios prestigiosos despachos de abogados y le dieron la razón que debieron de haberles pagado el Aguinaldo antes del 20 de diciembre y se negaron a hacerlo, a pesar de que lo solicitamos en un documento por escrito al Secretario de Hacienda, al de Educación, al Secretario General de Gobierno y a la misma gobernadora. También se les mostró el video del 20 de diciembre en donde usted dio indicaciones de que se les pagara a todos los maestros de México y que ya habían mandado los apoyos a los gobiernos de los estados, lo que le comentó usted, que hubiesen requerido para poder pagarlos. Fue una instrucción presidencial muy clara ante la pregunta de un reportero. Segundo punto es el pago del finiquito que se les debió pagar el año pasado. No se les pagó ninguno en el 2023 de los maestros que se jubilaron el año pasado. En este tema, para terminar, el tercer punto, el tema de las jubilaciones, que al no jubilar los cumplidos los 30 años. Estuve en una reunión, recuerdo en esa ocasión, en que la Secretaría de Educación Pública, el profesor o el encargado, el señor Guadalupe Acuña, estuvo en la reunión y me tocó conocer los testimonios. Personas enfermas, maestras enfermas, maestros que tienen más de 30 años trabajando, han estado violando la ley y los han obligado a trabajar muchos años más del tiempo legal y entonces le han exigido las liberaciones para poderse jubilar. Ese es un tema que me gustaría saber su respuesta en ese sentido. Y lo de la caja de ahorro, que también es un tema que tiene que ver con el gobierno del estado en anteriores administraciones, le suspendieron los pagos de manera unilateral. Y aquí dice, señor presidente, primero se les saluda y desearles que este último tramo de su mandato esté lleno de éxitos. Los maestros jubilados de la caja de ahorro denominada SOMA, estamos muy agradecidos con usted por el apoyo entregado para la atención y solución de la problemática que nos metieron las autoridades pasadas de los gobiernos de acción nacional en el estado de Baja California. Desde julio del año pasado atendió nuestra solicitud. Usted después se los puse yo, aquí lo mencionan, de hoy, que hoy amablemente siga apoyándonos, por lo que comentamos que ya están atendiendo el tema de las autoridades de gobierno, pero nuestra petición el día de hoy es que es muy necesario que le den una mayor atención, una mayor atención, ya que han pasado seis meses y sólo han reconocido la responsabilidad en la que ocurrió la autoridad, pero no tenemos ninguna propuesta de solución que es lo que están buscando ellos. El actual secretario de gobierno, Alfredo Álvarez, nos ha atendido y confiamos en su buen juicio, sólo que se pasa el tiempo, las semanas y los meses. Y somos personas de la tercera edad, la gran mayoría con más de 70 años, por lo que le solicitamos, nos ayude a que entreguen la respuesta positiva en el menor tiempo posible. Señor presidente, estamos muy comprometidos con usted y su proyecto de transformación. Nosotros y nuestras familias estaremos al pie de la cureña. Me hablan de esta frase de la cureña y se me llamó la atención, me comentaban que ya conoce usted esta frase. Lo abrazan con afecto y hay un tema que seguramente usted le va a recordar, que cuando va a Ensenada llega a un lugar y camina en la mañana a la orilla del mar, en el mar de Ensenada, en la costa se está contaminando. Señor presidente, el tema que le vengo a comentar es sumamente delicado y su intervención es de vital importancia, es un tema que ha llegado a niveles críticos en la ciudad de Ensenada. Como bien todos lo sabemos, las playas más contaminadas del país se ubican en el municipio de Ensenada, Baja California. Al parecer las autoridades se muestran indiferentes ante esta crisis ecológica y sanitaria, pero en vez de resolver la situación se empeora. Ahora la Bahía del Estero es contaminada por dos arroyos de nombre San Carlos y Las Ánimas, donde las aguas residuales del centro y sur de Ensenada fluyen y desembocan en la Bahía del Estero. Ahí es donde me refiero, que usted ha caminado ahí y ha admirado toda esa zona. Señor presidente, usted bien conoce esa zona, porque siempre que visita Ensenada se ha hospedado ahí. Esta hermosa bahía, que todos los ensenadenses se sienten orgullosos, está siendo amenazada sobremanera por la contaminación y el turismo, algo que se ha cuidado siempre. Vivir o visitar Ensenada en este momento es, sin exagerar, respirar residuos metabólicos del organismo humano. Para acceder al programa de proceder… Perdón, me brinqué. Es lamentable el daño que estamos padeciendo los ensenadenses. Señor presidente, son millones de metros cúbicos de drenaje crudo los que desembocan en este momento sin descanso en un paraíso y, repito, por medio del arroyo San Carlos y el arroyo Las Ánimas. Aquí le dejo el documento donde la ONG están proesteros, donde se manifiesta el terrible daño al ecosistema en el que están causando la bahía del estero. Es terrible esto, señor presidente, es la contaminación. Importante apoyar al organismo operador del agua en Ensenada, Césped, mismo que opera dos municipios, el de Ensenada y el de San Quintín, y el recién creado este municipio de San Quintín, como también Isla de Cedros, por cierto, en Isla de Cedros todavía no los basifican a los maestros, para acceder al programa de PRODER de Conagua, ya que esta dependencia federal tiene castigada en Senada desde hace 10 años cuando gobernaba el PAN y desde entonces se han dejado de invertir 800 millones de pesos. La gobernadora está arreglando las plantas de tratamiento, pero falta más inversión federal de Conagua, presidente. Eso es lo que le quiero comentar. Concluyo. En los bancos de BBVA, Bancomer, hay bancos como Hipotecaria Nacional, Bancomer, que tienen sus créditos de vivienda en salarios mínimos y no los han cambiado a la modalidad de pesos, aprovechándose de los mexicanos de manera ventajosa. Sé de casos que le hacen dar vueltas hasta por un año y luego dicen que no se puede cambiar. Aplaudo el aumento a los salarios, pero ¿qué hacer en esos casos? ¿Habrá sanciones para los bancos que se nieguen a cambiar los créditos a pesos? ¿Algún retroactivo para los afectados? Me gustaría, presidente, escuchar su respuesta puntual, como siempre lo hace, como siempre usted le da respuesta a los que vivimos en Baja California. Agradecerle de antemano que siempre, siempre pone mucha atención en lo que les pongo yo aquí. Agradecerle, por supuesto, a Jesús y al equipo que nos dan esa oportunidad como medio de comunicación. Aquí en mi mano tengo un sobre con los documentos que tienen que ver con el Seguro Social. Fíjese usted, a mí me dio mucho coraje cuando me lo plantearon, que un señor que padece cáncer y que se puede salvar, resulta que me contacta el hijo y el señor estuvo pagando sus cuotas y por la directora de la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ensenada, California, que sí podía salvarse, le dicen al hijo, pues vamos a ver en un consejo para ver si te aprobamos, si te damos el medicamento, porque el medicamento es muy caro. Y yo me pregunto, ¿quién decide la vida y la muerte de la gente en el Seguro Social con este tipo de acciones o actitudes? Eso es todo y le quiero pedir de favor que me contesten estos puntos que le acabo de expresar. Muy bien, pues en el caso de la educación de los maestros, hoy mismo le vamos a pedir a la secretaria de Educación, a Leti Ramírez, que te atienda y que se hable con el gobierno del Estado con la gobernadora, porque sí se entregaron recursos el fin de año, siempre se apoya a todos los estados y vamos a ver qué es lo que ha impedido que se entreguen los aguinaldos o esta parte de los aguinaldos a maestros en Baja California. Bueno, lo segundo… La caja de ahorro de la Soma. Sí, lo mismo con la gobernadora. Le tenemos mucha confianza a Marina del Pilar y estoy seguro que se va a atender. Y qué bueno que planteas estas cosas aquí, estas necesidades, estos sentimientos de la gente, peticiones para que nos apuremos a resolver las demandas de la gente. En cuanto al estero, vamos a ver qué están haciendo para evitar que las aguas negras contaminen esa bahía que es bellísima, sin duda, es uno de los lugares más bellos de México, Ensenada, Esa carretera de Tijuana, Ensenada, la escénica, la escénica, sí, es única, es como otras partes de Baja California, la rumorosa, es algo también muy bello, Baja California tiene lugares preciosos, bellos, Baja Sur, ni hablar, bueno, y Sonora, y Chihuahua, y Sinaloa. Durango, Zacatecas, acabamos de estar de giras, se trabaja, nos aplicamos, a veces son jornadas largas, pero es muy bello México, nuestro país. Entonces, vamos a ver qué hacer para que no se contamine la bahía. Estamos haciendo ya, ya está en marcha un proyecto de tratamiento de aguas negras en Rosarito. En San Antonio de los Buenos, en San Antonio de los Buenos, ahí está, acaban de iniciar la bahía. Sí, en San Antonio, sí, a cargo precisamente de los ingenieros militares. Es correcto. Sí, lo mismo, porque se tiraba, se sigue haciendo lamentablemente las aguas negras al mar y ahora ya se está rehabilitando toda una planta de tratamiento y vamos a resolver el problema. En Senada se lo encargamos mucho, presidente, con agua, que le meta ahí dinerito, ahí para que haya esa inversión, porque es una zona turística, usted ya ha pasado por ahí. Sí, sí, vamos a verlo. Si ya no nos alcanza a nosotros, por ejemplo, esto de Rosarito y Tijuana es un convenio incluso con Estados Unidos, un convenio internacional. Nosotros vamos a construir esta planta con la participación del gobierno del estado, con la gobernadora. Colombia. Pero si ya no nos alcanza, ¿qué compromisos tenemos en Baja California? Necesitamos terminar el viaducto elevado, eso tiene que quedar concluido, entre otras obras. La mesa de Otay, ahí vamos avanzando, la demora está del lado estadounidense, el compromiso con la gente de Tijuana y también de Mexicali de que no se tarden tanto en el regreso. Las garitas de entrada. Las garitas, en eso estamos. Y lo que ya no podamos terminar, si hay proyecto, vamos a dejarlo registrado en Hacienda para que se le dé continuidad. Lo del seguro que planteas, qué bien que lo dices, el propósito de garantizar el derecho a la salud es que se entreguen todos los medicamentos, que no importe si el medicamento es caro, ese es el compromiso que tenemos, medicamentos gratuitos para todos los mexicanos. ¿Y por qué nos alcanza el presupuesto? Porque ya eliminamos la corrupción en la compra de medicamentos, que era una sangría, se robaban muchísimo dinero, al grado que con el mismo presupuesto de antes podemos contar con todas las medicinas que necesita el pueblo y entregar de manera gratuita hasta los medicamentos más caros. Por eso están enojados nuestros adversarios, pero yo estoy contento. Entonces, para lo del Seguro Social, SOE lo va a atender hoy mismo. Hace 60 años que no se construye un hospital del IMSS, ya fue SOE, ya lo entrevisté y son para 216 camas. Qué importante, sé que hay un rezago, pero también es importante la actitud de las personas, los servidores públicos para… Sí. Usted sé que es muy humanista, eso es lo que queremos. Sí, y la mayoría de los trabajadores del sector salud son también muy humanos, muy solidarios, muy fraternos. Así es. Y tenemos que estar procurando esa atención, el buen servicio, ser auténticos servidores públicos, no andar enojados, mal encarados, no regañar a la gente. Pues nosotros somos los servidores del pueblo, por eso somos servidores públicos. Cuando le dijeron a Morelos cómo le ponemos general, jefe del Ejército Insurgente, generalísimo, no, siervo de la nación, de ahí viene. Por eso es distinto el funcionario que el servidor público, me gusta más lo del servidor público. Entonces, lo vamos a tratar y… Lo de Bancomer. Sí, pues ahí tenemos que ver una gestión, no creo que haya ningún problema. Para que alguien pueda cambiar su dinero. O sea, de… Los pagos de hipotecarios, de eso se trata, de esa parte. Sí. Nos los dejas para verlo con Hacienda. Así es. ¿Nos dejas eso también? Con todo gusto. Aquí las cuatro cosas que planteas, las vamos a ver y le damos seguimiento. Claro. Y tomo nota de lo de la isla de Cedros. Eso es bien importante, fíjese usted. Gracias, porque cada vez que venía aquí recibía mensajes en mi teléfono, que visite, tenemos esto, aquello, el otro. Usted fue, fue para allá, los vio. Construyeron una parte de la cartera, ya hace poco estuvo la gobernadora supervisando esos trabajos, pero faltan también otros temitas ahí de la cuestión… Fue a ver lo del camino. Exacto. Hace como un mes. Es correcto, es correcto. Yo también espero en estos días darme otra vuelta a Isla de Cedros para ver cómo va en el tema de la salud, en el tema de la educación. Gracias, presidente. Y finalizo con esto. Hace un año estuve aquí, que tiene que ver con la actuación de la Fiscalía de Baja California con los médicos charlatanes. Ya se aprobó una ley para aquellos que no están debidamente acreditados o para especialistas. Hay un caso de una maestra Dalia Aurora, Orozco Preciado, y la Fiscalía, como siempre, se empantanó o ha de ser muy grande el elefantote, que no se avanza en ese tema. Yo le quiero pedir por su conducto amablemente que se pueda solicitar que le den agilidad o celeridad, ya sea tiene todo, lo que no se ha tenido es la voluntad de aplicar la ley. Y le quiero hacer esta última pregunta, es mi primera pregunta, que tiene que ver fuera de lo que es lánzate de darle voz al ciudadano. Recién acaba de dar un anuncio el expresidente Donald Trump. ¿Cuál es su opinión en caso que gane Donald Trump y que repita por segunda vez su mandato como presidente de los Estados Unidos de México? Esa sería mi pregunta ya muy fuera de lo que hacemos nosotros en lánzate. Gracias. Está muy fuera de lo que hacen ustedes. No, vamos a esperar sobre eso. Vamos a esperar. Están en las campañas. Lo que supe, igual que ustedes, es que ya declinó el gobernador de Florida, de Santos. ya va a apoyar al precandidato Donald Trump. Eso es lo que se sabe. Están en las encuestas parejos. El presidente Biden con el expresidente Trump, la última que vi de Morgan, ¿la tienes ahí? es un punto que tiene arriba el presidente Biden. Bueno, pero no podemos meternos en eso, nada más para información general. No es para presumir, para tirar aceite, pero la mañanera la ven muchos y se enteran de cómo están las cosas, no sólo en México, sino también afuera. A ver si hay algo. Hace poco vi una, hace como una semana de la encuestadora que mide sobre la situación de los presidentes y jefes de Estado. ¿Qué le preocupa de la migración si se repite Biden o regresa pronto? Bueno, nosotros llevamos buenas relaciones con los dos gobiernos. Nos tocó el gobierno del presidente Trump, tuvimos muy pocos problemas, diría yo uno, y lo resolvimos. Por lo general hubo respeto y hubo cosas importantes. Se volvió a suscribir, a firmar el tratado comercial, que eso nos está ayudando mucho. Y hubo una relación respetuosa. Con el presidente Biden, muy bien, siempre he reconocido, es el único presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha hecho muro, mucho menos eso que hace el gobernador de Texas, que ojalá y tome nota de lo que le pasó a Desanti, porque Desanti podía haber levantado el vuelo, pero se metió con una campaña anti-inmigrante, pensando que eso le iba a ayudar, y se desplomó, se fue en picada. No, pero este es… Este es… …Republicanos. …Republicanos. Trump está arriba. Ese es un impulso de todas las encuestas en Estados Unidos. Sí, sí, pero hay una del presidente Trump con el presidente Biden, que es de esta empresa que hace las encuestas los jueves acerca del… Bueno, y el presidente Biden no ha hecho muro, nada más, es el primero que abre una vía para que el migrante pueda hacer un trámite y poder llegar legalmente a Estados Unidos. Eso no existía, eso no existía. Claro, muchas veces es rebasada la cantidad de solicitantes y se satura la frontera. Pero existe esa opción, esa posibilidad de que un hermano colombiano, cubano, venezolano, panameño, guatemalteco, guatemalteco pueda, hondureño, pueda hacer una solicitud, llenar unos requisitos y tener una visa. Eso no existía. Entonces, nosotros hemos tenido una muy buena relación. No. ¿Ese es de cuándo? Ese es de hace cuatro días. O sea, lo azul es Biden y lo rojo es Trump. Sí. Entonces, digamos, se refieren a un 40 por ciento a favor de Biden y 45 Trump. Acabo de ver una en donde… Ese es de Morgan Consul. Ah, vi una en donde el presidente Biden tiene un punto. Un punto. O sea, un punto arriba… De Trump. De Trump. O sea, están… Parejos. 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 A ver si la encuentran. Y adelante. También, ¿qué fue lo último que planteaste? De lo de Montgomery. Sí, eso sí. Lo de la fiscalía. Ah, sí. Sí. Le vamos a pedir a Rosa Isela que te ayude hoy lo de la fiscalía. Sí. Gracias. Sí, muy bien. Vamos con Demian. Sí, buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días a los compañeros y al personal de las Fuerzas Armadas que nos acompaña. Demian Duarte de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Señor presidente, voy a aprovechar que está aquí el personal del Ejército para reiterar una petición que ya está satisfecha de alguna manera, nada más que todavía no es una realidad. Mira, ahora que me tuve que quedar para participar hoy, me tocó adquirir mi vuelo. No voy a decir la compañía, pero sí voy a decir el costo. Un vuelo sencillo, hormosillo, ocho mil cuatrocientos pesos. Estaba viendo yo que hay una oferta para volar de la Ciudad de México a España en cinco mil pesos. Entonces, es absurdo que los usuarios de los servicios de transportación aérea, que estamos justamente en los estados del norte, tengamos que pagar ese tipo de tarifas. De aquí de la Ciudad de México se puede volar a Nueva York, a Caracas, a Madrid, por costos realmente mucho más bajos. Entonces, reiterar esta necesidad de que Mexicana comience ya a volar de Laifa hacia el aeropuerto de Hermosillo es algo urgente, porque mientras sigamos a merced de las tres aerolíneas, el oligopolio de las tres aerolíneas, van a seguir abusando de nosotros los usuarios. Es simplemente una anotación al margen. Ojalá nos ayuden con eso, señor general. Bueno, estoy en el tema de turismo, así que le voy a plantear un tema. ¿A usted le gusta mucho ir a San Carlos cuando nos visita en Sonora? Normalmente busca el espacio justamente para pernoctar y despertar en el muy bonito destino turístico que tenemos en San Carlos. Fíjese que me contactó una señora a la que usted ya conoce, Catalina Ordaz se llama, y en algún momento le expuso ella su problemática, su situación. Me contactó porque ella está siendo víctima de una situación de despojo por parte de un grupo de norteamericanos que, incluso revisando la ley, ni siquiera tienen derecho a posesionarse de propiedades a la orilla de la playa. Me pidió que le entregue un escrito, señor presidente, que se lo voy a dejar aquí con el personal de comunicación social para que, de ser posible, intervengan en esta situación. Mire, usted sabe, la belleza de San Carlos tiene un enfoque particular y aunque es un destino escasamente desarrollado hasta este momento, el desarrollo de infraestructura y todo lo que tiene que ver con nuestro Estado plantea la perspectiva de que San Carlos se convierta en uno de los nuevos polos de desarrollo turístico. Entonces, es una situación muy delicada en donde hay muchos intereses, se habla de la presencia de un cartel inmobiliario, de algunos notarios que actúan de mala fe y de mala forma. Entonces, sería un tema muy relevante porque al final de cuentas son terrenos federales. Entonces, sería importante que se intervenga. Aquí me proporciono documentos, un escrito para usted y las pruebas del caso, señor presidente. Sí, déjamelo. Y sí, San Carlos también es un paraíso, hablando de las bellezas de México, y sí tiene mucho potencial turístico. Se está pensando en la rehabilitación, modernización del aeropuerto en Guaymas. Además, está a cargo de la Secretaría de Marina, ya ese aeropuerto. Mañana van a estar aquí con nosotros los oficiales y desde luego el almirante Ojeda para presentar, así como lo está haciendo la Secretaría de la Defensa, lo que están llevando a cabo en la Secretaría de Marina para el desarrollo del país. Entonces, es muy probable que hablen de los aeropuertos. Marina tiene a su cargo el aeropuerto Benito Juárez y otros aeropuertos. Y también lo que hablabas de los costos de los vuelos. Entre más empresas participen, mejor. Yo tenía interés de abrir para que hubiese más competencia. Entonces, como le llaman, aquí el general me va a ayudar, bueno, cualquiera, la norma esta que permite hacer una especie de cabotaje… La Quinta Libertad, que significa que puede venir una empresa de Estados Unidos y dejar pasaje en México y llevar de México pasaje a Cancún. Y eso significaría que entraran más líneas. Es la famosa Quinta y Octava Libertad. Pero se pensó que había que proteger nuestra aviación y sobre todo a los trabajadores. Aunque eso se pudo resolver solicitándoles a esas líneas que contrataran pilotos, mecánicos y trabajadores de la aviación mexicana. Pero quedó pendiente. Eso habría que analizarlo. Sin duda, sin duda la competencia, la libertad ayuda mucho a los consumidores, a los que pagan los servicios. Lo voy a decir, y todo con el propósito de que se busque la eficiencia. Ahora los mejores precios son los mexicanos. Como dirían el maestro Trino Malpica, periodista finado de Tabasco, ahí queda eso. Sin duda, por eso queremos que huele de Hermosillo al IFA y viceversa. Lo que pasa es que no tenemos todavía todos los aviones. Estamos haciendo un esfuerzo para tener más aviones y poder volar a más ciudades del país. Y que Aeroméxico haga lo mismo y que Viva haga lo mismo, y así va a haber más competencia. Y se beneficia al usuario para que no cobren tanto por los vuelos. Porque hay la queja fundada, documentada, de que a veces los vuelos internacionales son más baratos o casi igual que los vuelos en el país. Entonces, eso lo tenemos que ir resolviendo y no se puede hacerlo por decreto, tiene que ser con la competencia. Por eso lo de Mexicana, para que sin subsidio, porque el propósito es que sean autosuficientes las empresas que se están promoviendo, pero que no se abuse, que no haya ganancias excesivas, que no haya lucro, sino que sean ganancias razonables. Eso es lo que estamos procurando. Claro. Bueno, ya estamos en el tema de Sonora, señor presidente. El viernes dejé abierta aquí una cuestión. Va usted en su visita, tengo entendido que es la número 27, a nuestro estado. Por supuesto, usted va a ser muy bienvenido en Sonora. Tengo entendido que hay temas muy relevantes en la agenda. Se va a entregar lo que es el acueducto que forma parte del Plan de Justicia Yaquis. Usted hizo el compromiso que antes del 29 de febrero estaría usted en las comunidades yaquis. Y bueno, tengo también claro que va en relación con la planta de México Pacific Limites, la planta de liquefacción, que con inversión de 15 mil millones de dólares se anunció para nuestro estado, que incluye un gasoducto, esta planta para comprimir el gas natural y exportarlo desde Puerto Libertad a cualquier parte del mundo. Es muy relevante. Señor presidente, quiero pedirle si nos puede dar detalles de esta visita que va a hacer a nuestro estado, fechas, también cuáles son los asuntos en la agenda. Quiero decirle un par de temas. Mire, en Navajo se comprometió el Plan de Justicia para la Nación Mayo y, sin embargo, sé que ha habido problemas para tomar acuerdos. Está, podríamos decir, muy pulverizada la cuestión de los liderazgos. Ya ha habido algunas situaciones ahí. Preguntarle qué va a pasar en este caso con el Plan de Justicia Mayo, que es muy importante. Usted sabe que incluye infraestructura, incluye una serie de proyectos, beneficios sociales y un sinnúmero, válgame, de cosas muy similares a lo que se está haciendo con los yaquis o con los seris, o con los cuncac, mejor dicho, justamente para impulsar el bienestar también para la Nación Mayo. Y en el caso de Agua Prieta, me voy del extremo sur al extremo norte, me comentan, señor presidente, que hay pendientes algunos proyectos de infraestructura, hay un par de puentes, hay una garita que se está construyendo nueva y que hubo compromiso. Yo simplemente me atengo a esto que usted ha dicho de no dejar obras inconclusas, preguntarle sobre el caso de Agua Prieta, porque tengo entendido que están involucrados más de 700 millones de pesos en inversiones para esta infraestructura. Entonces, pedirle, por favor, si nos da detalles de esta visita. Bueno, tenemos que ir a Sonora antes de que termine febrero para el acueducto, ese es el compromiso que tenemos, para finales de febrero inaugurar el acueducto de los pueblos yaquis. No sé si me vaya a dar tiempo de ir a otros sitios, pero sí lo del acueducto de los pueblos yaquis, sí, porque voy a hacer una gira a finales de febrero, se va a inaugurar también en el acueducto de Concordia, se va a inaugurar una parte del acueducto en Zapotillo, en Jalisco. Es una gira, vamos a inaugurar ya la operación de los 2.750 sucursales del Banco del Bienestar. Hace como dos meses estuve de gira en Baja California y fui a San Felipe y ahí me plantearon. San Felipe pertenecía a Mexicali, ya es un municipio y no tenían banco. Entonces, estábamos hablando de 2.749 y ahí hicimos el compromiso de hacer el banco de San Felipe, la sucursal, y ya se terminó. ¿Cuándo estuve? ¿Cuándo estuve? Hace dos meses. Noviembre. Sí, los ingenieros militares. El general Manzano se hizo cargo y se terminó. Ya terminó. Entonces, vamos a inaugurar los bancos ya operando y vamos allá a Sonora para lo del acueducto. Tenemos pendiente lo de la planta de liquefacción en Puerto Libertad y otros programas en Sonora, a lo mejor ya no me va a alcanzar febrero. Como empiezan las campañas, marzo, abril, mayo, ya no se puede inaugurar nada, pero yo sí voy a seguir visitando sin reunirme con la gente, voy a seguir supervisando las obras. Eso no lo voy a detener porque ya nos falta poco tiempo. En el caso de Agua Prieta, pues ya terminamos el camino de Agua Prieta a Bavispe y ahí creo que la secretaría está trabajando lo de la aduana de Agua Prieta. Agua Prieta, preguntamos. Sí, y ahorita te informamos, pero si lo tiene la defensa se va a terminar antes de septiembre, pero ahorita vamos a ver si tenemos en programa, porque todas las aduanas fronterizas las está rehabilitando. La secretaría de la defensa. Y eso es lo que puedo comentarte. Claro que sí. Para terminar, señor presidente, le quiero preguntar sobre un tema económico. Mire, estos días usted ha estado haciendo algún revisionismo sobre los resultados muy importantes y relevantes de su administración en el tema económico, el asunto del superpeso, el asunto del crecimiento del PIB, el asunto de la reducción de la pobreza, muchos elementos que me tomaría mucho aquí hacer un recuento. Yo recuerdo que hace un par de años usted planteó que nos iba a presentar un nuevo estándar de medida de lo que es justamente los resultados de esto que usted ha bautizado como el humanismo mexicano, en donde hablaba, bueno, de que no se trata solamente de cuantificar el crecimiento de la economía per se, sino también medir otros estándares, como por ejemplo el índice de bienestar, el índice de felicidad que pudiéramos tener los mexicanos y otros factores. Entonces, quiero preguntarle si ya tiene un indicador definido y cómo podremos nosotros los mexicanos establecer nuestro índice de satisfacción al respecto. Señor presidente, mire, hay un tema que está en discusión, que es muy importante y que tiene que ver con esto que le estoy planteando, el bienestar de los trabajadores. Es un asunto muy importante. Yo sé y entiendo, porque conozco y he leído lo que usted siente al respecto de su filosofía de vida, de que es importante darle poder a los trabajadores, darle poder al pueblo, justamente para que puedan progresar y que puedan tener justamente estas aspiraciones de bienestar. Es parte de lo que usted define justamente como el humanismo. Se le preguntó hace unos días si iba a incluir usted en sus iniciativas el tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Usted no lo está incluyendo por una razón muy simple. Esto ya está en la Cámara, está en discusión, está en comisiones. Entonces, más bien yo lo que le quiero preguntar es su opinión. Mire, al respecto de lo que tiene que ver con el bienestar, usted sabe que México está viviendo lo que pudiéramos calificar como una primavera laboral. Se han logrado cosas muy importantes en la lucha de los obreros, en la lucha de los trabajadores. El tema de la ampliación de las vacaciones a dos semanas, el tema del reparto de utilidades, el tema de los aumentos salariales son asuntos fundamentales. Usted está promoviendo también la posibilidad de que haya una reforma para el tema de las pensiones, para que se puedan retirar con la totalidad de sus salarios, lo cual es muy importante. Faltarían algunas cositas, pero creo que este tema de la reducción de las jornadas laborales de 48 a 40 horas por semana plantearía una diferencia fundamental. Mire, la gente tendría tiempo para estar con su familia, para hacer deporte, para tener entretenimiento, para hacer lo que crean ellos necesarios los trabajadores que hacer. Y no es inusitado, porque Becken me decía, eso no se puede hacer. Bueno, los trabajadores del Estado ya lo tienen, ¿verdad? Trabajan cinco días a la semana, ocho horas diarias. Y hay otros países que tienen este tema de las jornadas reducidas. Se está pidiendo simplemente igualdad para los trabajadores del sector privado, igualdad con los trabajadores del sector público. Pedirles opinión al respecto, señor presidente. Sí, yo lo que planteo es que en este caso se termine de discutir, de debatir en la Cámara esta propuesta y que se invite a empresarios, a todos, y que ahí se resuelva. Esa fue mi postura y es la que yo sostengo. Vamos a seguir apoyando a los trabajadores, eso sin duda, con la política salarial, con la política de pensiones, con la política de reparto de utilidades. Además, le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades, como no se había visto nunca, en especial a los mineros, de acuerdo a las proyecciones que tenemos. Entonces, va a seguir habiendo una mejor situación laboral en todo. Bueno, es bastante el atraso, el rezago. Es que ya lo hemos dicho varias veces, fueron crueles los gobernantes neoliberales. Ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle tres preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOAPRO, porque lo traen de expositor, como Aznar de España, todo este bloque conservador. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50 por ciento de su salario. Ahora, ¿qué lo llevó a dañar a los trabajadores?, ¿por qué lo hizo?, ¿no sabía lo que iba a significar esa reforma a la pensión, a las pensiones?, ¿hicieron mal el cálculo, la corrida financiera? Esa sería la segunda que explicara. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario. Dije tres, pero tengo muchas más, pero la cuarta ya. ¿Los trenes? Sí, porque desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales, a la empresa que le entregó los ferrocarriles nacionales. Entonces, ahora estamos buscando revertir todo eso. Por eso, lo que voy a presentar el día cinco, en esencia, es el regresar el espíritu y la letra a la luz de los nuevos tiempos de lo que fue la Constitución original de 1917. Eso es lo que voy a plantear, que la Constitución del 17 vuelva a ser una Constitución que garantice las libertades, la democracia y sobre todo la justicia social, porque lo que más se vulneró en el periodo neoliberal fue lo relacionado con la justicia social. Se entregaron las tierras ejidales, es decir, se privatizó el ejido, se abandonó el campo, se afectó a los trabajadores con salarios muy bajos, se le quitaron prestaciones, esto del reparto de utilidades ya no existía, eso lo creamos nosotros. ¿Qué hicieron más? Se evitó la contratación de los trabajadores, la basificación de los trabajadores, se estableció la subcontratación, el outsourcing, el poder contratar a un trabajador por hora, no pagarles o no reconocerles prestaciones sociales, laborales. Entonces, pero es bastante el rezago. Entonces, ya sentamos las bases, yo espero que la transformación continúe en beneficio de todos. Ahora estamos demostrando de que con una política nueva, una política económica distinta, se beneficia proporcionalmente más al pobre, a la gente más necesitada, pero también a la clase media y también a los empresarios y a los banqueros. No beneficia a los corruptos, a los que estaban acostumbrados al influyentismo, al contratismo, al robo, no hacer negocios ilícitos con ganancias razonables. Esos son los que están en contra, con sus periodistas que ganan millones de pesos. Ya hablaba yo de Loret de Mola, ya parece un trabajador de salario mínimo, o queda como un trabajador mal pagado, un ministro de la Corte que gana 600, 700 mil pesos mensuales si se compara a los que gana, si se compara a los que gana Loret de Mola, debe estar ganando el doble, pues sí, una de esas dos millones al mes. Pues ni que fuera una eminencia, ¿por qué gana tanto? ¿Por qué se alquila como golpeador para defender a corruptos que antes eran los que mandaban en México? Entonces, hay todavía que seguir avanzando. Lo que dices de la jornada, que se convoque a todos. Escuché a empresarios sosteniendo, aquí lo dije, que necesitábamos más fuerza de trabajo y que al trabajador le iba mejor, ese es un planteamiento, si le pagaban extras, horas extras. ¿Qué está sucediendo en la industria de la construcción? México ahora parece increíble, pero estamos casi con empleo pleno, el desempleo es mínimo y tiene que ver mucho con la reactivación de la economía y con el modelo que se está aplicando. La llegada de inversión extranjera, lo que ha significado la inversión pública, la promoción de la industria de la construcción que reactiva pronto la economía, que fortalece el mercado interno, que genera muchos empleos. Entonces, hay quienes opinan eso, hay quienes dicen, me acuerdo del finado Bremer, que decía que estaba de acuerdo con las 40 horas y el empresario y hay opiniones de varios sectores. Entonces, está en la Cámara que se siga debatiendo y que se resuelva. Bueno, el paquete que yo voy a presentar tiene que ver más con salario, con pensiones, con bienestar, de otras cosas, pero sí es en beneficio de los trabajadores. No sé si ya le puso un nombre o índice de bienestar o alguna situación así. Ah, sí, estamos trabajando en eso. La verdad es que es notorio que la gente está contenta. Yo recuerdo que a estas alturas, hace seis años, se hablaba del mal humor de la gente. Ahora no hay mal humor, no hay mal humor de la gente. Y los datos, por ejemplo, la disminución de pobreza, ese es un indicador. La disminución de pobreza, la disminución de pobreza, la disminución de la desigualdad. Estamos hablando de cifras del Inegi, datos del Inegi. El fenómeno de que el sur sureste crece casi al doble del norte, que eso no se veía en años. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque la población más pobre de México está en el sur sureste. Es Oaxaca, es Guerrero, es Chiapas, Veracruz, los estados del sur sureste. Entonces, todo eso es muy alentador. Dicen nuestros adversarios, sí, 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 porque tienen ahora dos cosas. Como no les ha ido bien, pero como diría el clásico… No, no me culpen a mí, porque todo es culpa mía, pero ahorita tienen dos cosas, los cerebros, que ya deberían de removerlos porque no dan resultado. Pero tienen dos cosas. Una, elección de Estado, no sé si lo han estado escuchando, elección de Estado y Andrés Manoelovich, el dictador. La dictadura, la censura, desde el gobierno del presidente Madero no habían insultado tanto a un presidente como ahora. Y no pasa nada, no se reprime a nadie, no se cesura a nadie. Lo de la periodista Azucena era porque quería ir a tener otro espacio. Aquí dijimos casi un año o dos años, sí, de que la estaban contratando en Latinos, yo lo dije, ¿no? Y en aquel entonces quería tener los dos programas, en Milenio y en Latinos, y los de Milenio le dijeron que no se podía eso. Pero, ¿por qué los latinos? Bueno, porque además que pagan muy bien ahí, están en contra de nosotros. Y la señora, la dama, periodista, ha estado en contra de nosotros siempre. No hay ninguna reflexión, información, reportaje, editorial que no se en contra de nosotros, abiertamente. Entonces, pues iba a Latinos a eso, entonces eso me enteré, yo no influyo en nada y no sabía yo que ya estaba en fórmula. Porque no tengo tiempo para estar escuchando programas de radio, viendo televisión, noticieros. No, 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 me entero de otra manera, tengo mis formas de enterarme. Con mi iPhone 38, ahí me entero, porque además son muy obvios, predecibles, los conozco desde hace tiempo, ya no me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué traen ahora? Elección de Estado. ¿Cuál elección de Estado? Nosotros queremos que la gente vote libremente por el candidato, por el partido que quiera. Nosotros padecimos, cuando ellos aplaudían, no sólo aplaudían, eran partícipes de los fraudes electorales. Aplaudían los abajo firmantes, me acuerdo cómo defendieron el fraude del 2006. Los que ahora son los que ahora son los paladines o aparentan ser paladines de la libertad y de la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué fraude de Estado? ¿En dónde? ¿A quién se le limita su libertad de expresión, de manifestación? ¿A nadie? Y no sabía yo que ya la periodista Azucena tenía un programa… Sí, en la tarde en Radio Fórmula. En Radio Fórmula. Ahora le van a dar un matutino. Ah, va a tener otro. Pero ¿desde cuándo tiene el de la tarde? Desde que entramos, desde el 19, creo. Entonces, cuando iba a Latinos, ya tenía el programa de Radio Fórmula también y en Milenio. Pues no hay ningún problema que le vaya muy bien, eso es lo que les deseo. Como a Ciro que llevamos debatiendo, para decirlo suavemente, 20 años. Y que le vaya bien a Loret y que le vaya bien a Joaquín y a todos. Y que viva la libertad, nada más que en la democracia la comunicación significa mensajes de ida y vuelta. En la dictadura no, nada más habla uno y ellos hablan o no hablan. Entonces, que podamos debatir. Por ejemplo, le estoy pidiendo a Loret que dé a conocer cuánto gana, cuáles son sus bienes. Él dice que mis hijos actúan con prepotencia, que practican el influyentismo, que son deshonestos. Que lo prueben, pero que no haga un montaje, ya sé que esa es su especialidad. Pero que le graban a alguien, a un amigo de mi hijo, diciendo ya voy a hablar con Bobby. Yo ni sabía que le decían a Gonzalo, no, a Gonzalo sí sabía que le decían Bobby, a Asaf Gallo. Y es el jefe ayudante, eficaz, trabajador, honrado, de toda mi confianza. Pero no sabía yo que le decían el gallo, que porque en una llamada, no, voy a comer con el gallo. Ya le dije a Daniel, lo bueno es que no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. Pero eso es todo, esa es la gran acusación. Entonces, a partir de ahí empieza la especulación y la calumnia. Pero ¿dónde están las pruebas? Y siempre he sostenido que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, una de ellas es el dinero. Pero por eso le vuelvo a plantear, lo emplazo, a que cambiemos todos los bienes, que intercambiemos bienes, todo lo que él tiene y su familia, y lo que yo tengo y mi familia me va a dar, repito, tristeza, porque voy a dejar la quinta de Palenque. Sí, pero nada más la quinta de fin de semana de Valle de Bravo, me voy a rayar ahí, en la alberca. Y el departamento aquí de Rubén Dadío, nada más con eso. Entonces, tampoco es un asunto de pleito, es hacer la vida pública cada vez más pública. Y lo que sucedía antes es que ellos eran los que cuestionaban, eran los jueces, pontificaban. Por eso cobraban tanto y siguen cobrando tanto, porque cuidado, no te metas. Sí, pero eso se lo hacían a los corruptos. Cuando alguien no tiene autoridad moral, pues es rey de chantajistas, de ese tipo de periodismo. Pero si se actúa con honestidad, tiene uno un escudo protector. Eso ayuda muchísimo para los jóvenes que quieren ejercer el noble oficio de la política, la honestidad, porque eso es lo que les va a dar libertad. No van a estar sometidos a nadie, sino tienen que guardar silencio y quedarse callados y agacharse. Pero cuando hay honestidad, hay congruencia y se puede enfrentar cualquier ataque. Y no afecta en nada. Una vez, yo creo que ya lo platiqué aquí, pero es muy interesante también para los jóvenes. Porque cuando se empieza una carrera política, se inicia una lucha social, pues se enfrenta a unos adversarios poderosos. Y estando joven, eso los que están en la lucha social, los que están en la política, los que no están en la lucha social ni en la política, no, a eso les va peor. Porque los que están en la lucha social, porque los jóvenes, la lucha política, cuando se empieza y se reciben golpes, se siente durísimo, se siente muy fuerte. Aún cuando no haya razón, que es un ataque, se siente mal la persona, el dirigente. Ahora, el que no está acostumbrado o que no está en la lucha social o político, le acomodan a uno y se puede ir al hospital, le pongan suero, lo noquean. Bueno, por eso deberían estos periodistas que desde siempre se han dedicado a atacar a gentes, deberían de aguantar, porque no estaban acostumbrados. Nada más era pegar y pegar y pegar y pegar. Entonces, cuando hay réplica, no les gusta, no les gusta y se sienten mal, no crean. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, cuando empecé como dirigente allá en Acajuca, enfrentamos a un cacique. Tampoco tan poderoso, pero si hay más pobreza cualquiera, que tenga más, es cacique. Ahora, si se compara con caciques regionales, estatales, nacionales, pues no, nada, es un cacique en la zona indígena chontal. ¿Qué podía significar? Y nos enfrentamos, pero ese cacique tenía mucha influencia con dueños de periódicos. Era compadre de un director de un periódico y empezando tenía yo como 25 años, más o menos, 24, 25 años. Y me dedican todo el periódico, en contra, pero fuerte. Y tempranito. Durísimo el golpe. Y como al mediodía, a las 11, me habla el gobernador. Y voy a la Quinta Grijalva, era el ingeniero Rovirosa. Tenía como 24 años, 25. Y imaginé, es por el periódico, es por la denuncia que me están haciendo, me llevé el periódico en la bolsa con ganas de que si me decía algo. Ahí se acabó, si usted desconfía de mí, ahí nos vemos. Le iba yo a renunciar, llevaba yo esa decisión tomada. Y llego un hombre sabio, por eso lo quiero mucho, bueno, ya falleció, siempre lo quise. Pero había estado de secretario de Recursos Hidráulicos del gobierno federal con Echeverría y luego gobernador de Tabasco, ya grande. Y pues con toda la experiencia. Entonces, llego y oye, quería hablar contigo. Mira lo del periódico de hoy, no lo tomes en cuenta. Esto va a seguir pasando, te va a seguir sucediendo. Me lo hacen a mí, se lo hacen al presidente. Una actitud distinta. No, no, no te preocupes, yo te tengo confianza. Ya. Y ya. Después, imagínense, cuando no había oposición en Tabasco, después de eso. Que convocábamos una manifestación, amanecían pasquines en todo Vida Hermosa, tapizado, digamos, contra mí. Entonces, ahí va uno, poco a poco, enfrentando ataques. Pero, ¿qué es lo que más protege la conciencia? Entonces, como decía Donciano Arriaga, que fue el presidente del Congreso Constituyente de la Segunda Constitución Federal de 1857, decía, entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, es bueno el debate por eso, porque ayuda. Y con respeto, pero cuando dice la periodista, por circunstancias, no, por las… Dada las circunstancias actuales, no, deja ahí, entrever de que yo le pedí a Francisco González, oye, esta señora nos está cuestionando mucho, nunca he hecho eso con nadie, nunca lo haría. Por convicción, por principio, y también imagínese un presidente pidiendo eso. Entonces, por eso sería bueno que dijera cuáles fueron las circunstancias, cuáles son las circunstancias actuales, ¿a qué? Claro, quiso dejar ahí la duda para seguir con lo mismo. Ah, pero les hablaba yo de que eran dos líneas, una esta del dictador y las elecciones de Estado, la elección de Estado, completamente falso. Una vez dijo Alarraki, a ver si no lo tienes por ahí, porque ayuda mucho a entender esto, porque es el desprecio por entero de la verdad, o sea, el descaro, el cinismo, el cretinismo, como información, como periodismo, que no, el periodismo es un oficio muy noble, que ni los más sucios periodistas han podido manchar. Pero para que vean qué es el periodismo mercenario, vendido. No, hay una en donde dice él… El extremamiento es un poco de moneda, un poco de moneda. Eso. La mentira del periodismo. Lo sacamos, el uso de la mentira como arma política. Sí, pero lo tienes, pero que la gente lo pueda escuchar y ver. Entre más mentiras utilices, mejor. ¿También dijo que los tabasqueños, también lo dijo los tabasqueños, también lo dijo los tabasqueños? No sabe lo que… Es este… ¿También dijo que los tabasqueños, también lo dijo los tabasqueños? Sí. No, pero eso es otra cosa. No sabe lo que un tamal de masa colada, un chanchamito, la república del chocolate. Primero, ¿qué decía Pellicer, primer día de Cortés, última noche de Cuauhtémoc? No, pero eso es otro, no, esto del periodismo, es decir, hay que mentir. Bueno, esa es una. Y la otra es la violencia. Ya, violencia, 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 violencia. Todo el discurso tiene que ver, opositor, con la violencia. Si bien, si aguantan un discurso de nuestros opositores conservadores, revisen, es violencia, muerte, violencia, muerte, violencia, muertos, violencia, muertos. Esa es la otra línea. No les funciona ni una ni otra cosa. En el caso de la violencia, acaba de sacar el Inegi, la percepción de inseguridad. Es de las más bajas en años. ¿Qué no ven eso? Y es que no tienen otras cosas. Luego, hoy sacó el Inegi el dato de homicidios. Ahorita se los voy a mostrar, hoy en la mañana, a las seis de la mañana. ¿No encuentran a la RACI? Sí, es que dicen que mientras más mentiras se digan contra Morena, mejor le va. Pero nada más que no es esa frase. Nada más esa. ¿Y también el tema de Trump y Biden? ¿De qué? Lo de la encuesta de Trump y Biden. Vamos con las tres. ¿Esto es lo del Inegi? Lo del Inegi, miren, esto es de hoy. Esto es homicidio. Desde que llegamos, traemos 20 por ciento menos. Y claro, en otros delitos, como secuestro, más del 70 por ciento. Y es gracias también a las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, que nos han ayudado mucho, y la Guardia Nacional. Esto. Y la política que hemos llevado a la práctica, que ya está dando resultados, porque lleva tiempo. El volver a atender a los jóvenes que no los atendían, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción. Todo eso lleva su tiempo, pero da fruto. El no permitir la liga entre autoridad y delincuencia, como era antes. Pero esto es muy importante, porque… A ver si la pones más grande. Aquí entró Calderón, miren. Calderón, en su sexenio, fueron 200 por ciento de aumento, homicidios. 200 por ciento de aumento, en homicidios. Bajó a mitad de Peña, hasta el 14. Y del 15, aquí está el 18. Esto fue Peña. Nos costó que no siguiera subiendo y afortunadamente ya. Esto significa, con relación a Peña, 20 por ciento, menos. O sea, con Calderón, homicidios aumentaron 200 por ciento. Con Peña, 50 por ciento, pon la gráfica. Y con nosotros ha habido una disminución del 20 por ciento. Ahí está. Ah, si ponemos ya a hoy, es 20 por ciento. Es 20. Pero es eso. Entonces, ahí vamos avanzando, pero son las dos líneas. Dictadura, elección de Estado y violencia. Y mentiras, 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 mentiras. Tienen fábricas de mentiras y es bajo el criterio, la consigna de este señor Alarraque. Como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Eso es todo. Pero creen que el pueblo de México no cuenta, siguen pensando en los de arriba, que la política es asunto de los de arriba. Que el pueblo es tonto. Y entre más desprecian a la gente, porque más les cuesta trabajo. Hablar del pueblo hasta mencionarlo. Les cuesta, porque son muy clasistas, muy racistas. Ese es su problema. Pero estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país, muy interesante. Ya vámonos a asayunar. Ya se dio a conocer un comunicado. Tú se los entregas. Esa es nuestra postura. Y poco a poco vamos a ir aclarando. No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas. Lo que es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto. Bueno, desde el principio, le está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Álvarez y Caza. Y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos se quedaron calladas. Eso es lo que puedo comentar. ¿Y vamos a seguir con la investigación? No, pues es que es lo que siempre dicen, cómo liberan a delincuentes. ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones. Como si esto fuese un asunto, como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil. Esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay, lo que hay es un interés político del Poder Judicial, se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de gobernación que al día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días, porque ya veíamos venir igual que la liberación del procurador. Y que buscan dos cosas, una, desprestigio al Ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quieren tener los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal, pero yo estoy acostumbrado a enfrentar, falsarios, conservadores, inmorales, farsantes. Entonces, toda esa caterva de hipócritas y lo vamos a seguir haciendo. Y les vamos a ir explicando poco a poco, porque es una maraña que dejaron y siguen. Imagínense, interviene la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego, las organizaciones supuestas defensoras de derechos humanos. Y ellos intervienen para que se elabore una sentencia y se libere a los responsables con el argumento de que habían sido torturados. Y sí, algunos habían padecido de tortura, pero otros no, y liberan como a 60. Y luego de esos liberados, cuando sacan la resolución, aplausos de los defensores de derechos humanos que a la vez son supuestos defensores de los padres, de los jóvenes desaparecidos. O sea, quienes promovieron la libertad de los que habían participado en la desaparición de los jóvenes son al mismo tiempo los supuestos defensores de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, tengo las pruebas de cómo uno de los que supuestamente fue torturado sale y luego como testigo protegido declara que él participó y da a conocer qué fue lo que hicieron. Y lo otro que me llamó mucho la atención hace un tiempo y ahora más es de que se suponía que en esa sentencia se estaba poniendo al descubierto toda la mentira que significó la verdad histórica. Pero se aplica a la sentencia y el creador de la verdad histórica, además dicho por él mismo, Murillo Karan se mantenía en libertad, tranquilo, y cuando se decide que se actúe en contra de los que mintieron con la llamada verdad histórica, se rebelan los pseudo defensores de derechos humanos, en vez de celebrarlo se oponen. Incluso cuando se ordena la detención de militares, se oponen. Y ahora, como ya veíamos venir esto, se le avisa, se le manda decir a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, cuidado con esto, no sé en qué términos le envió el oficio a la secretaria. La secretaria de Gobernación, hoy lo van a conocer, y viernes, sabadazo, violando todos los procedimientos, pero además como si se tratara nada más de un asunto legal, como si no fuese un asunto de justicia. Con ese propósito, seguir culpando al Ejército y cuestionándonos de que no hacemos nada. La verdad es que están esperando decir, es lo mismo que pasó en el gobierno anterior, son lo mismo, nada más que todavía nos faltan ocho meses. Sí, eso es lo que ellos quisieran, de que ya no nos alcanzara el tiempo. Por eso cuando nos demandan, no los papás, sino los abogados y los asesores y los supuestos defensores de derechos humanos, queremos los archivos del Ejército, ahí están los archivos, nada más que un mes, un mes, porque se les va el tiempo. No, 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 no nos alcanza un mes. Además, queremos que vengan los de Derechos Humanos de Naciones, no, de la OEA, que vengan ellos. No, pues no les tenemos confianza a ellos. Pero ¿saben qué? No un mes, dos meses, pero no sólo dos meses, tres meses. Y nosotros destinamos recursos para que ustedes contraten a los especialistas que quieran en México sobre manejo de archivos. No, ya tenían pensado esto que acaba de suceder. Y ahí vienen las declaraciones. Y ahí vienen las declaraciones. Pero eso es lo mismo que hablábamos. Si estuviésemos nosotros encubriendo, si no actuáramos con honestidad, con principios, decimos, me estaría preocupando el reportaje de Carmen Aristegui, de la Paladina de la Libertad. ¿Pero que Dios es lo que arma? Sí, y se politizó. ¿A qué arma? No, 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 no. No, es que antes tenían el control de la mayoría de los medios y nos tenían a nosotros cercados. Ahora no, ahora tenemos la mañanera y yo estoy constantemente hablando con la gente. Y el pueblo está muy consciente. Es de los pueblos más politizados del mundo. Y estos nunca lo van a entender porque no le tienen amor al pueblo ni respeto. Entonces, yo conozco, porque he vivido, vengo del pueblo y he vivido con el pueblo. Entonces, conozco los sentimientos de la gente y nada más lo que hacía falta es que se rompiera el cerco informativo, ya lo rompimos. Entonces, además enseñan el cobre cada día, ¿qué pasa? cada vez más, porque son muy malos e inexpertos. Entonces, son otras reglas, no es lo mismo de antes. Entonces, no saben cómo. No saben, sí, cero oposición. Ayer hablaba yo de las propuestas, no han hecho una sola propuesta, nada, es nada más, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Viejo guango, ya les dije, viejo sí, guango no. Vámonos a desayunar. ¡Vámonos a desayunar! ¡Vámonos a desayunar! Gracias.